Y arrancó la temporada 21-22 para el Málaga Club de Fútbol y lo hizo con empate a cero ante el Club Deportivo Mirandés en la primera jornada de Liga en la Rosaleda. Un partido con sabor agridulce, porque sí es cierto que hoy el Málaga ha hecho un juego bastante brillante, sí es cierto que la segunda parte quizás pudo acabar más a favor del Mirandés por ese gol también en el minuto 93 y demás, pero yo creo que hoy las sensaciones son buenas de este Málaga, que pues en pretemporadas es cierto que hemos visto algunas carencias en algunas posiciones y también que bueno, no conseguimos ganar ninguno de los equipos de la categoría, pues hoy se ha visto que este Málaga lo único que le falta es un delantero que te consiga marcar goles, porque teniendo eso podemos hacer muchas, pero que muchas, cosas. Pero bueno, lo dicho, empate a cero, no hubo goles en la Rosaleda, en la vuelta al público bien, o sea, la vuelta buena del público a la Rosaleda porque bueno, la semana pasada al fin y al cabo era como un partido cascarella, ¿no? 1.500 aficionados, muchas restricciones, partido amistoso, no hubo la gracia, ¿no?, de un partido en la Rosaleda Real y hoy sí que se ha visto 6.500 malaguistas, animando durante todo el encuentro, o sea, ha sido una auténtica pasada la vuelta real, ¿no? Como ya digo, de la afición del Málaga a la Rosaleda y pues bueno, con un empate a cero. José Alberto sacó su primer once de la temporada en partido oficial, apostó por Barrio en portería, Javi Jiménez, Juan de Pei Bernes, que no lo van, Ismael en el lateral derecho, centro del campo para Luis Muñoz y Scassi, las bandas para Paulino y Kevin, que era una de las sorpresas, por así decirlo, en el once, ha jugado bastante pretemporal, por lo cual tampoco era sorpresa como tal. Y arriba pues Roberto junto a Brandon Thomas, una alineación bastante buena, la verdad es que me gustó bastante, con esos dos canteranos, con Roberto y Kevin, que debutaban en partido oficial y de hecho estos dos fueron de los mejores en la primera parte. Y sobre todo Kevin, que ha hecho un partido soberbio, porque en la segunda mitad salió, creo que fue el primer cambio que hizo José Alberto, pero el partido de Kevin, de verdad os lo digo, ha sido soberbio. Primera parte, dominio absoluto del Málaga desde el primer minuto al minuto 45. De hecho, en los primeros dos minutos ya Luis Muñoz tuvo un remate desde la frontal, que estuvo a punto de marcar, rozó el palo, después tuvimos otra ocasión de Kevin en el minuto 10, que le dio al larguero, tuvimos una de Brandon Thomas, también recuerdo antes del descanso una de Paulino, enmarcó incluso Juande, un gol que fue fuera de juego, que según leí por redes sociales, porque no llegaba a ver la repetición ayer en el estadio, era fuera de juego bastante justo, pero bueno, terminó siendo fuera de juego. Ya digo, primera parte, con un Málaga muy vertical, sacando muy bien el balón desde atrás, teniendo muchísimas ocasiones, muchos balones colgados al área, rematando los balones, sí es cierto que no con tanto acierto, pero sí que llegamos a rematar una cosa que ya en pretemporada lo recalqué bastante, que muchas veces llegamos a portería, pero no conseguíamos dar ese disparo a puerta, y hoy sí que lo hemos hecho con menos aciertos, pero bueno, será una cosa a arreglar. Esperemos que estas últimas dos semanas, con el fichaje de algún 9, para este Málaga, pero lo dicho, o sea, una primera parte bastante superiores, con prácticamente el monopolio de ocasiones, de hecho el Mirandés creo que no remató a puerta en la primera parte, o sea, no se acercó a la portería de Dani Barrio, no sé si llegó a tocar siquiera balón, pero lo dicho, o sea, domino absoluto del Málaga, con muchas ocasiones, llegando mucho por banda, y pues eso, muy cómodo, la verdad. Segunda parte, aquí sí que se puso la balanza un poquito más a favor del Mirandés, tampoco tanto, porque sí es cierto que los primeros minutos seguimos dominando, y donde se notó el cambio sobre todo a favor del Mirandés, que fue cuando empezó a tener un poquillo de ocasiones, fue por el tema del desgaste físico, que se notó bastante, por ejemplo, tuvimos a Brandon Thomas, que estuvo bastante bien en la primera parte, en la segunda llegó desgastadísimo a los últimos minutos, y quien dice Brandon Thomas, dice prácticamente todos los jugadores de la plantilla, pese a todo, sí que tuvimos alguna que otra ocasión, una sobre todo de Roberto, a los pocos minutos de empezar la segunda parte, tuvo, no sé si fue Kevin, pero bueno, tuvimos alguna que otra ocasión así aislada, y por parte del Mirandés, pues tuvo su, para mí, dos mejores ocasiones del partido, una que fue un paradón de barrio, creo que fue Alel López, un remate desde la frontal, un paradón de barrio también soberbio, porque el remate iba prácticamente a la escuadra y consigue sacar la córner, después tuvo Oriol Rey un remate también al poste, y después ya vendría el gol, que ahora lo comentaremos, que bueno, tuvo que entrar el bar y demás, y aquí la única cosa que yo le achacaría a José Alberto es el cambio de Kevin, porque creo que fue el primero, Kevin y Roberto, los dos canteranos, fueron los primeros en salir, entraron Kufre y Jairo, Kufre de hecho, nada más salir en el primer minuto, tuvo ya una ocasión, es cierto que fue un tiro flojito, pero bueno, tuvo una ocasión, jugó de extremo, no de lateral, porque bueno, puede hacer de ambas posiciones, y bueno, los minutos que tuvo Kufre bastante bien, Jairo también bastante bien, recuperó un balón de hecho en el centro del campo, que casi arma una contra bastante buena, y después también hubo varios cambios, salió Paulino, Genaro también debutó, que solo ha entrenado creo que tres veces con el equipo, o dos, Brando también ya salió en los últimos minutos por Loren, y poco más, o sea, estos fueron los cambios. Minuto 93, en el descuento, después de seis minutos también, que puso el árbitro, porque hubo muchos parones, pues vino el gol de Hassan, gol del Mirandé, minuto 93, y fue anulado para mí correctamente por el VAR, debido a una falta en el centro del campo de Ajuande, una falta que ya digo, para mí me parece clarísima, porque es que es una patada al gemelo, o sea, no sé dónde hay ahí la discusión, es cierto que es prácticamente al inicio de la jugada, pero al fin y al cabo es el inicio de la jugada de gol, en el gol también Ismael Kasa, pues estuvo un poquito mal en la marca de su jugador, pero bueno, al final para mí es falde, he visto en redes sociales mucha gente, sobre todo el Mirandé, como es lógico, pues bueno, diciendo que eso no era, no se debió pitar, pero es que después se ve la repetición, en la rosalera de hecho lo pusieron, falta clarísima a Ajuande, o sea, le dan una patada con los tacos al gemelo y lo derriba y pierde el balón, lógicamente, o sea que para mí bien anulado, pese a las quejas que hubo por mucha gente que he visto, sobre todo en redes sociales, y al final pues fue empate a cero, que no sé si justo para el Málaga o no, pero bueno, sí es cierto que sobre todo en la primera parte y también gran parte de la segunda, pues tuvimos muchas ocasiones y sobre todo el dominio de la pelota, que es lo importante. Resumen del partido, ¿qué fue lo que le faltó a este Málaga? Como ya he dicho, el delantero, yo creo que este equipo, con un delantero que sepa marcar goles, que la enchufe todas bien, podemos hacer muchas cositas, y el delantero de hecho es lo que le falta simplemente a la dirección técnica, ¿no?, por firmar de estas últimas dos semanas que quedan de mercado de fichaje, y yo creo que si se consigue ese delantero que te marque goles, cuidadito con este equipo porque podemos hacer mucho daño. Y bueno, del partido me quedo sobre todo con la actitud que el Málaga no paró de remar, pese también te digo, o sea, el desgaste físico y demás, que bueno, al principio se puede notar bastante en los primeros partidos de temporada, en la verticalidad también del Málaga, en los remates, o sea, me dejan muy buenas sensaciones para el resto de la temporada, este inicio del Málaga, y por ejemplo, el tema de los fallos defensivos, que fue bastante recurrente, ¿no?, en la pretemporada, pues, uy, o sea, la defensa ha estado genial, a mí el partido de Juande me ha parecido, no sé si es el mejor porque Kevin estaría ahí en el top, pero Juande cortando balones, de hecho, Juande yo diría que es uno de los motivos por los que Barrio ha tenido que parar solamente una en todo el encuentro, porque es que no le pasaban por ahí, Pebernes también, brutal Javi Jiménez, es el típico jugador que no te saca un día en los partidos, ¿no?, que no que haga partidazos, pero sí que siempre, siempre está, siempre es un notable, y eso también se ha notado hoy, el centro del campo con Luis Muñoz también, brutal, es casi sí es cierto que hoy está un poquillo peor, un poquillo, porque tampoco ha estado mal, ha hecho un buen partido, y bueno, para mí el mejor Kevin, pero de largo, Kevin, y por eso te digo, es que me extraña mucho que a Kevin lo haya sacado en la primera parte, de la segunda parte, porque tampoco lo veía mal físicamente, y lo estaba haciendo bastante, bastante bien, pero bueno, empata cero, puntito para empezar la liga, para, bueno, comenzar para mí con un buen pie, con esas buenas sensaciones, y bueno, también otra de las cosas que de destacar, es lo que he dicho al principio, ¿no?, la vuelta de la afición a la Rosaleda, 6.500 malaguistas, casi el 100% del aforo que estaba permitido, porque obviamente no había 100%, otra cosa que no entiendo, porque hemos visto estadio en toda Europa con 100% de aforo, aquí con un montón de restricciones encima, pero bueno, empate, dejadme en los comentarios, como siempre digo, vuestra opinión del encuentro, cómo habéis visto este Málaga, os motiva para el resto de la temporada, y ya el próximo partido será contra la Unión Deportiva Ibiza el próximo domingo a las 5 de la tarde, así que nada más que decir, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, like, suscribirse si no lo estáis, y hasta la próxima, ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!